Nada, nada, nada ¡Hostias! ¿Qué? No sé dónde estoy, tío, la verdad ¡Hostias! Normalmente por aquí, por los patios, hay un cofre de vengadores Normalmente hay alguno Ahí está Pues al final aprenderé a irte a jugar Grande, garritas de Black Panther, chaval Vale, pues ahora que tengo las garras por aquí, vamos a hacer prácticas Uno, dos Mira, con la granada de choque también puedo hacer una victoria sin kills Porque sería empujándolo a la tormenta Vale, muy bien, esa es buena Vale, pues nada, vamos con las garritas A hacer prácticas de kills ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Vamos a buscar aquí Aquí dentro En esto cerrado ¡Hostias! ¡Uy! ¿Estaban ahí? Sí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Ven, ven ¡Oh! ¡Hala! ¿Cómo van esas armas, chaval? ¡So cute! ¡Oh! ¡Oh!